Yo adoro esta pizarrita porque aquí puedo ilustrar, diagramar, puedo decir cómo se mueve uno, cómo se mueve el otro, y así. Esta es la alineación que está rondando actualmente en todo internet, en el medio ecuatoriano. Esa es la alineación en blanco, pero así es la estructura de Uruguay, 4141. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Saludos para Javier Rivas Garcés que está viendo el video en este momento. ¿Qué quiere hacer el señor Alfaro? Domínguez. Aquí estaba Ferira, ¿no? O Ferirá. Aquí está Perlaza. Ahí estaba. ¿Quién estaba aquí? Arreaga. Ahora me lo pone a guerra. Arboleda. Pervis. Hasta ahí estamos bien. Miren el medio campo. La misma figura que me puso en Buenos Aires, allá en el estadio de la Bombonera, me la está poniendo aquí. Sino que, en vez de Novoa, estuvo Caicedo. Y está Franco, grueso, Novoa. Tres pivots. ¿Sí? Saludos, Fútbol AIC. Saludos. ¿Sabe lo que quiere hacer el señor Alfaro? Esto quiere hacer señor Alfaro. ¡Ey! Estemos ahí. Cuiden. Cuidado Suárez. Cuidado. Bueno, Arrascaeta. De Arrascaeta se lesionó. Así están en este momento los comentarios. Pero hay que ver a quién ponen ahí. Esperen. ¿Sí? Esperen. Ahora sí. No va. No va. Y como tiene dos delanteros, Valencia y Estrada, ellos dos quieren correr para ver qué pasa. Saludos para mi amigo Wilson que nos está viendo desde Manta. Saludos, amigo Wilson. Eso quiere hacer el señor Alfaro. Ahora, con los tres, porque ese conito que está allí, invertido, este, ¿sí? Aquí lo voy a mover. Este, está aquí. Los tres, así van a estar. Valencia aquí. Estrada aquí. Y Julio va a estar dando vueltas por este sector para pescar algo. Ahora, cuando ataque Uruguay, y aquí está el señor Suárez, y aquí están los otros. Se va a encontrar con ese conito. Y ustedes recuerdan qué pasó con ese conito allá en Buenos Aires, ¿no? El conito no dejó que, en este caso, el rival haga peligro. Y como ese conito va a estar ahí siempre, para que Uruguay te haga daño, tienen que tener jugadores rápidos y con gran manejo de balón. Porque es la única manera de romper eso. ¿Por qué no funcionó con Argentina? Porque a Argentina le falta, le faltó ese espacio para que eso produzca. En pocas palabras, Ecuador metió en su ritmo a Argentina. Pero igual le ganó. Le ganó Argentina. Ecuador lo metió en su ritmo. ¿Por qué? Porque esto hace lento a los equipos. Esta estructura que pone Gustavo Alfaro hace lento a los equipos. ¿Por qué? Porque primero tiene que buscar dónde está el espacio para que, en este caso, puedas hacer daño. ¿Sí? Entonces, por eso dicen allí que Argentina se decepcionó, que Argentina... Bueno, un pocotón de pinto esto. Pero nadie se dio cuenta de que esta estructura que está aquí, le quitó ritmo. Si Ecuador consigue quitarle ritmo a Uruguay, aunque sea con un gol le gana. Aunque sea con un gol. Ya, gáname con medio golcito. No importa, aunque sea de penal. Pero gánalo. Porque esos tres puntos son muy importantes para Ecuador. Pero si Tavares... Pone jugadores rápidos... Que sobre todo... Puede... No funcionar esto. Porque, repito... Esto... Te quita ritmo. Te quita velocidad. Cuando yo quiero ver esta misma estructura con Brasil. Yo quiero ver esta misma estructura con Colombia. Pero hay que ver si con eso le puedes ganar. Los puedes contener, sí. Pero hay que ver si le puedes ganar. ¿Por qué? Porque estos dos señores, este que está aquí, va a estar como tapón aquí y va a estar como tapón acá. Y cuando recupere el balón, voy a poner el baloncito aquí. Porque tenemos hasta el baloncito incluido. Ahí está el baloncito. Cuando alguien recupere, estos señores van a estar aquí. Se van a adelantar. Van a empezar desde atrás a correr. Al fango, con sus conos defensivos. Sí. Así es, Changokan. Tiene que poner una venta de helados. Saludos, Changokan. Saludos. Entonces, señores. Estos tres van a estar solo esperando. Este va a estar dando vueltas aquí. Vueltas, vueltas, vueltas. Para con velocidad sorprender. Pero igual. Pero igual. Uruguay se va a encerrar. ¿Qué pasa si Tabárez, sabiendo de que no tiene que correr mucho a la altura, se cierra? Ahora, se lo pregunto. ¿Qué pasaría si Tabárez hace esto? Que lo puede hacer. Y solamente aquí, dejémoslo aquí al señor Suárez. Y todo el mundo defender. Defiende, 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 defiende. Y solo tenemos este, este y este. Y este señor profísico no puede correr. Pero sí puede lanzar. ¿Qué es lo más probable? Que juegue a Ecuador al pelotazo. Pero si Tabárez se encierra así. No va a poder hacer nada. Porque Ecuador. Ecuador hace esto nomás. Corre así. Corre así. Aquí en medio vacío. No hay nada. Y Y Eso es el fútbol al faro. Así como el señor Bustos. Igualito. Correcto. Totalmente de acuerdo, Juan. Exactamente. O sea, voy a estar así. Y luego, por... Te puede salir un gol. Como no te puede salir el gol. Así como... Juni Barcelona. Allá en Barranquilla. Dos pelotazos. Dos goles. ¿Por qué? Porque cogiste al rival descuidado. Pero quiero que le hagas eso a este señor. Con equipo fundido y todo. Este señor tiene garra. Y tiene un loco que se llama... El Mordelón. Ese. Sí. Ese jugador... Te puede pintar la cara. Y si yo voy a estar solamente pendiente a cuidar el resultado. Y no explotar velocidad. Y solo por pelotazos. Puede ser que esa muralla te contenga. Puede haber un penal. Sí. Ganas el partido. Pero no vas a poder ser contundente porque el penal... Te puede salir como no te puede salir. Un tiro libre te puede salir como no te puede salir. Pero yo no puedo depender solamente con jugadas de pelotas quietas. Eso es la importancia de cómo ganó Brasil. Y cómo ganó Colombia. Y cómo empató también Perú. Porque salió a proponer. Y por esas cosas del fútbol empató con... Con Paraguay allá. Saludos Jordan Morales. Saludos.